Lente Regional, noticias y opinión. Sí, el proceso ya arranca en el Caquetá, exactamente recolectando las firmas a la Presidencia de la República, pero sobre todo por los dos representantes a la Cámara que llevamos, que se llama Ginegisela Caviedes Trujillo y John Heiner Casanova. Ellos vamos a marcar todos por el Caquetá, por un cambio nuevo. Ese cambio nuevo es yo firmo por el cambio en el Caquetá con representación a la Cámara de Representantes. ¿Cuántas firmas aspiran a recolectar ustedes, tanto para la candidatura a la Ciudad de la Presidencia como la candidatura a la Cámara? En este momento tenemos una meta propuesta. La meta que le da a la Registraduría para hacer válidamente son 28.886 firmas en el Caquetá para la representación a la Cámara. Pero nosotros tenemos una meta de tener unos 80.000, 90.000 firmas, que es la meta que tenemos, por lo cual ya comienza esta semana, el día viernes, mañana comienza aquí en Florencia y en el departamento vamos a solicitar firmas a nivel departamental para recoger esa meta que tenemos clara de firmar por ellos por un cambio nuevo en el Caquetá. ¿En su caso cómo le ha ido a nivel nacional recogiendo las firmas que requiere para ser candidato a presidente? A nivel nacional tenemos Bogotá, tenemos Atlántico, tenemos Magdalena y tenemos Caquetá. Realmente nos ha ido muy bien. Fíjate que hemos tenido la oportunidad de estar con otros candidatos y hemos salido victoriosos frente a esos candidatos porque tenemos propuestas nuevas, es un cambio, es un proyecto joven y fresco. ¿Cómo se llama el movimiento político que está usted liderando? El movimiento mío o de nosotros, que es integrante, se llama Movimiento Social Demócrata. Muchas gracias Ney Sarmiento, ya han comenzado este proceso para recolectar las firmas que les permita tanto a Ney Sarmiento ser candidato presidencial como a los dos precandidatos lograr el respaldo de los ciudadanos e inscribirse ante la registraduría con firmas para buscar una curul a la Cámara de Representantes. Con la Cámara de John Fray Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Johnny Rivera y quiero invitarles para que visiten todo el departamento de Caquetá, donde encuentran gente muy bonita, paisajes espectaculares. Lo dice Johnny Rivera, yo también soy Pasión Caquetá. Te equivocaste, encontré otra salida.